Hola chicos, soy de nuevo nuevo video, somos el Blue y estamos en Criciolificor Pixel Creo que así se llama, es increíble porque yo no soy inglés Que pido, que pido 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 Hay un hacker ya mi amigo ya ven ven el hacker Un policía hacker un policía hacker lo ven Los hackers por tanto lo saben No se que es fácil no se que No hay hambre No hay hambre Es contra el hacker Ay Que voy Que voy Que voy Que voy a salir Ayer Ayer El güey me quería ir corriendo de problemas Yo no quiero ir Ayer 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 ¡Toma! 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 ¡Me niego! ¡Toma! Esto es lo de la maldad señor... Por si acaso... ¡Mi amigo! ¡Hacker! 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 ¡Yo no... ¡Yo no le hago nada! ¡Hacker! ¡Hacker! ¡Mate! ¡No! ¡Mi amigo! ¡Hacker es increíble! Los reyos que se me están dando... Son impresionantes... ¡Hacker es increíble! ¡Qué maldito! ¿Qué es? ¡Me gusta! ¡Vamos a ver qué están haciendo el chat! ¡Vamos a ver qué es lo que están haciendo en el chat! hola voy a razonar ya me lo voy a ir aca afuera que se no entiendo nada por fin ahora regresamos ah se caminou por eso caminando cállate 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 ¡Mátalo! Por nuestra justicia, ¿entiendes? Por nuestra justicia. ¡Pam! 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 ¡O pelo, ya lo juro! ¡Pela! ¡O pelo! ¡O pelo! ¡Pensiduría, acá dentro! ¡Curra! ¡No, no estoy! ¡Ya estoy! ¡Muérase! 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 ¡Hay que escapar! ¡Pam! ¡Pam! ¡Va! ¡Nosotros vamos a estar acá esperando que alguno quede! ¡Oy! ¡Mejor no! ¡Con el labio! ¡Cállate! ¡Esto no me estudié de sur! ¡Mamigo lo mataste! ¡Mam! ¡Mam! ¡Oy! ¡Suscríbete! 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 ¡Más toco! ¡Está esperando aquí como ya me voy! ¡Que la palia viene subida! ¡Mana! ¡Mana me... ¡Mana! 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 ¡Sata que man! ¡Han comido! ¡Te van a matar! ¡Te mataron finalmente! ¡Ven! ¡Para! ¡No me ha pasado a nadie! ¡Pistola! 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 ¡Tengo una pistola! ¿Lo puedo encontrar? ¡Pistola! ¡Pistola! ¡Y basta tutufil! ¡Eso le do! ¡Uh! ¡What?! ¡Mi amigo! ¡Te ayudí! ¡No! ¡Yo no me voy para mi celda! ¡No! ¡No! ¡Me muero! ¡Yo no me voy para mi celda! ¡No! ¡Eso aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un burro, ¿qué leo? Es tan loco que nosotros lo vamos a ir sin esto, sin la venganza. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?